Jorge Glass ha vuelto a hacer noticia porque han pasado ya años del terremoto, exactamente siete, el de Manaví, que dejó 659 muertos y millonarias pérdidas materiales. La reconstrucción ha sido lenta y salpicada por denuncias. Los trabajos prometidos aún no están listos y ya se han gastado más del 90 por ciento de los 3.155 millones recaudados. El ex vicepresidente de la República está en aprietos a propósito de eso por un presunto caso de peculado que la Fiscalía resume bastante bien en este video de a continuación. Caso reconstrucción de Manaví. La costa ecuatoriana fue el epicentro de uno de los más devastadores desastres naturales. El terremoto del 16 de abril de 2016 con una magnitud de 7,8 grados que afectó a las provincias de Esmeraldas y Manaví. El 20 de mayo de 2016 se expidió la ley orgánica de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto que contemplaba la recaudación sobre la remuneración de los trabajadores ecuatorianos para que sea destinado a la reconstrucción y reactivación económica de las zonas costeras del país. Con esta ley el aumento del IVA se recaudaron más de 1.614 millones de dólares que se destinaron a contratos y proyectos que no fueron prioritarios en el contexto del terremoto. Es decir, no eran emergentes ni estaban dirigidos a los damnificados. En ese contexto, Fiscalía reunió los elementos de convicción suficientes para fundamentar la formulación de cargos en contra de Jorge G., quien presidía el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, Carlos B., a cargo de la Secretaría Técnica del Comité y Pablo O., de la empresa pública Ecuador Estratégico. La respectiva audiencia está señalada para el miércoles 6 de septiembre a las 8 horas 30 en la Corte Nacional de Justicia. Quiero hacer un remember también con nuestra querida audiencia. Desde que comenzó su trabajo, el Comité de Reconstrucción autorizó el desembolso de 2.976 millones. Actualmente, en la cuenta, esto al año que fue la última vez que se supo, al año 2022, había ya solo 178,74 millones. Es decir, tras el terremoto se recaudaron 3.000, como ustedes lo escucharon ya, alrededor de 3.600 millones de dólares, de los cuales el 51% provenía de la Ley Orgánica de la Solidaridad a la que se refiere Fiscalía. Es decir, el aporte directo de ustedes, los contribuyentes. El restante 49% de otras 16 fuentes de financiamiento, entre ellas donaciones, el Presupuesto General del Estado y los organismos internacionales, como los Bancos Europeos de Inversión Interamericano de Desarrollo y el Mundial. El Hospital del Nunca Jamás, el robo de pedernales de esos 8,2 millones de anticipo del hospital, es nada en comparación con estos más de 3.000 millones que se han rifado luego del terremoto. Había comentado en algún tiempo Julio Villacreses de la Comisión Nacional Anticorrupción. Vamos a tocarle la puerta de nuevo a la Comisión Nacional Anticorrupción en el medio de... Bueno, pero ahí hay bastante imprecisión. Tampoco es que hay 3.000 millones que se han desaparecido. En eso hay que ser ecuánime, porque no existen obras. Si uno va a Manaví, hubo una reconstrucción importante en algunos, en Portobiez o en Manta, se puede apreciar. Es decir, que se han esfumado, eso también es hablar con muchísima ligereza. Es importante, esto se da en medio de un proceso electoral. No hay que olvidar que Jorge Villacres está jefe de campaña de la candidatura de la señora Luisa González. John. Pero también ayer llamaba la atención el ex vicepresidente Villacres justamente porque ha lanzado un programa, ¿no? Ha lanzado un programa en unas radios, hay críticas a algunas radios principalmente de aquí de Guayaquil que se han pegado para la distribución cuando parece que se han olvidado. El señor Glass y el Correísmo fue un gran detractor de la libertad de expresión. Y para el abogado Almeida, amigo de esta casa, que es una de las radios que está retransmitiendo, parece que se olvida que lo allanaron, que le quitaron una frecuencia. Parece que se ha olvidado de lo que sucedió en el Correísmo.